Operaciones básicas para el manejo en máquina plana de una aguja Paso 7. Coser pechera sencilla Vamos a hacer la pechera sencilla. Esta pechera sencilla necesitamos la pieza de la pechera que depende del ancho de la pechera. Para este caso lo hicimos de 12 centímetros por el 18 de largo. Necesitamos la entretera fusionable que sea un centímetro más pequeño a cada lado para que podamos dobladillarla. Y la pieza donde va a pegar la base donde va a quedar pegada la pechera para hacer nuestro ejercicio. Lo que vamos a hacer es que como esta va a ser la base vamos a hacerle un quiebre a la mitad Para simular que este sea nuestro centro frente o centro delantero. En el caso de la pechera ella va a tener dos piquetes para hacer el quiebre De esta parte Iniciamos a dobladillar la pechera doblando un centímetro y pespuntando a un cuarto de pulgada Al finalizar, al iniciar y al finalizar rematamos En el otro lado también volvemos a dobladillar Y tenemos la base de la pechera Y tenemos la base de la pechera Vamos a simular como si fuera un escote Entonces le hacemos Una abertura En forma Y teniendo este que es el derecho de la tela Con el derecho de la pechera Alineamos el quiebre Con ese centro que le marcamos con el quiebre Y corremos hacia la izquierda Porque esta es una pechera masculina En el caso de la femenina Se correrá hacia el lado derecho Y vamos Que quede alineada Derechita El centímetro y medio Hacia la izquierda Y vamos a iniciar a coser Al lado y lado Que nos quede una distancia entre la costura De un cuarto de pulgada Y nos vamos a hacer la B Hasta tres centímetros Antes De que termine Ahí vamos a clavar aguja Vamos a voltear Y hacer una puntada En diagonal Y seguimos Al ancho del pie Y finalizamos Haciendo la B Lo que hacemos es que Pespuntamos Pespuntamos Volteamos esta pieza Pespuntamos A un dieciséisado Hasta un centímetro Antes de llegar A donde está la profundidad De nuestra Pechera Es decir Un centímetro Antes Cortamos Ese centro Que tenemos El quiebre Picamos Cortamos Cortamos Que llegue bien Hasta el extremo De la profundidad De la pechera Volteamos Que no nos vaya a quedar Prense Y la otra Y la otra Piezas Aquí doblamos Volteamos Para posicionar Y vamos a iniciar A hacer la caja Y pespuntar Vamos a hacer La caja Del ancho De la pechera Que quede De Tres puntadas De ancho Volteamos Y seguimos Y acá Piezpuntamos A un dieciséisado Ya quedó La pechera Es importante Que no nos queden Prenses La caja Que esté Derecha El pespunte A un dieciséisado Y por el revés Que igualmente Está alineado La caja Las pespuntes Y que al medirla Este Que haya quedado Bien centrado Al colocar Las piezas Y que queden Iguales Para que no quede Corrido En el caso Cuando se vaya A hacer la camiseta Polo centrado El cuello Esta es La pechera Sencilla Música Música Gracias por ver el video.